Soy tu billete de 100 bolivianos. Hace unos días estaba plácidamente dormido en la bóveda de tu banco, pero me sacaste para meterme debajo del colchón mientras pensabas qué hacer con tu plata y terminaste gastándome en esa polera que viste camino a casa. Y así, de compra en compra, terminé en Rurrenavaque, muriendo de calor. Si estás buscando dónde guardar tu dinero, mejor ven a Banco Sol, el mejor banco de Bolivia en solidez y solvencia, por ocho años consecutivos, según el Ranking Camer. Ahórrate problemas. Ahorra en Banco Sol. Juntos.